Música ¿Qué pasó? Bueno voy a ver a mis amigos Master mira que bonito día Si que bonito día Hola chicos que hacen? Pues vemos el día que hace Ah bueno me iré a mi habitación Oh luego nos vemos para desayunar Espero ya llegue este Lincoln Hola Foxy y Ale Ok sientate te quinto el plan Ya estoy sentado Ok Mira te quinto el plan para acabar con el tema Mios legendarios Ok cuéntame Mira me he enterado que Tungano Está muy activo a los videos Si podemos aprovechar eso Y como lo aprovecharemos Lo que haremos es que tú vas a ir a la casa De ellos si platicaras con Leo Y les dices si puedes seguir a dar un video Con él para tu canal Y luego si que acepte te lo llevas a su habitación Para que irá bien el video falso Y así serán los subs que te metieron nuevo al team Y cuando se supone que voy a ir Mira yo me voy a colar en la casa Y se se las ventanas los voy a viquilar Y cuando Leo y Tom o alguien más El team planen grabar con Tom Tu irás a interrumpir para que Tungano salga en el video Ok ya entendí Mañana mismo iré a ver que hacen Y si ya planean grabar con Tom Tú entras Ok Ok Voy a ver que hacen Ven te tomes hora de desayunar Ok vamos Leo Ah oye Tom antes de irnos Tenía la idea de grabar un video de la isla de Halloween Versus la isla de navidad con Hugo y Nico ¿Quieres estar también? Claro que si Y esa batalla sería muy épica Me gustaría estar Ok Tom muchas gracias Ahora si vámonos a desayunar Si vámonos que tengo mucha hambre Si caca caca perfecto Me voy a avisarle a Lincoln Toc toc por favor abran la puerta Ya voy ya voy Hola Lincoln que necesitas? Hola Leo Hoy en la isla de grabar un video Es muy importante por favor Ok te ayudaré pero que sea rápido Aprovecharé que Leo se fue para poder robar las computadoras Foxy sube rápido que nadie se debe escucharnos Ok ya subí rápido y mete la PC a la bolsa ¿Qué carajos haces aquí Foxy? No se llevarán las PC ¿Pero qué pasó? Voy a ver qué pasa allá arriba ¿Qué habrá pasado Master? No lo sé Peto, Master vamos a ver qué pasa allá arriba Ok vamos No los quiero volver a ver Foxy y Lincoln Leo estás bien? Si chicos tranquilos eran Foxy y Lincoln que se colaron en la casa y ya no está allá Espero Leo esté bien Oigan ustedes que hacen aquí Master está en problemas Tom Tú y Master peleen con Lincoln y yo y Peto peleamos con Foxy Ok Leo Vamos No vuelva jamás a esta casa A la cara